Una ex número uno en la mejor jugadora de hockey. Hablamos de todos los tiempos, obviamente, Luciana Emar, porque se dio una vuelta por la ciudad de La Plata. Y charlamos con ella en esta parte de lo que es el retiro, de lo que es dejar de ser jugadora profesional y la obsesión de ser la número uno en lo que hacía. Luciana, estás acá porque sos la uno, porque no solo lo decimos nosotros, lo ha marcado la Federación Internacional de Tu Deporte. ¿Qué te llevó a ser la uno? ¿Qué dejaste por ser la mejor y te arrepentís hoy? No, es que empezás a vivir una vida muy distinta y más en mi caso particular, que quizás tenía también una obsesión por ser la mejor y por cada torneo jugarlo de la mejor manera. Todo está bueno en su cierto límite. Es mi forma de ser y lo jugué de esa manera y creo que quizás por esa forma de ser conseguí todo lo que conseguí. Cuando estás en alto rendimiento, uno deja un montón. No vivís el mismo estilo de vida que viven tus amigas, por ejemplo. Sí, empezás a no poder estar en un montón de eventos sociales, te perdés de casamiento de amigos, de familiares, de un montón de cosas. Empezás a vivir distinto, aparte preocupado también de que tenés que dormir bien, comer bien. Entonces tu estilo de vida va acomodado las 24 horas del día a rendir bien en tu deporte. A medida que pase más el tiempo, quizás hasta más me voy a sorprender de las locuras que hice por mi deporte, realmente. Porque uno cuando está ahí adentro, es como que cada año querés más, querés más, querés más. Y la misma ambición, la misma obsesión por lo que estás haciendo te lleva a guardar quizás los premios, las cosas que hiciste en una vitrina, a seguir para adelante y enfocarte en lo nuevo y a proponerte nuevos objetivos. Y yo fui siempre así, aparte me educaron de esa manera, tuve entrenadores, mis mentores fueron así, decirme, bueno, está bien, sos la mejor, pero yo quiero que el próximo seas mucho mejor. Y esa obsesión por cada vez querer más, me llevó a no darme cuenta de todo lo que fui viviendo. El Juego Olímpico donde se dio la bandera se pasó rapidísimo, ya quería estar jugando el Mundial, ya quería estar jugando la última Champions League, y todo se fue pasando muy rápido. Entonces después hoy, cuando ya pasó un poco el tiempo, ya quizás el año ese de tristeza y angustia, donde yo lo tuve cuando dejé de jugar, ya estoy mucho más acomodada, estoy mucho mejor emocionalmente hablando. Hoy veo para atrás y sí, me doy cuenta de que realmente no puedo creer que jugué 20 años. ¿Hay una vida después del deporte? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y cómo la llevás? Cuesta vivirla, porque uno estuvo tan acorralado en lo suyo, obsesionado en lo suyo, que después es como que te abren la puerta de la vida y no entendés nada, la verdad, te pegas la cabeza contra la pared miles de veces y empezás a decir, ah, bueno, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto se puede vivir, y estás como aprendiendo a vivir cosas diferentes. Está bueno, está bueno, en algún momento hay que hacerlo.